Conmigo se sintió mujer, tu despertaste mi cuerpo vacío Yo le enseñé a cubrir el amor, tu hijo fue algo tan personal Recuerde si me quiero muy poco usar, tu hijo cuerpo fuera que esquivar La luz y yo como compañera, dime ahora que buscas de ella Y si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que te desfuerzas de cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Me llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Me puse alas a tus sueños y la abrí en mi corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tu vivirías para ti, solo viviré para ella Pues quiero que seas feliz No te fuiste con otra mujer, ella quedó en ese chengel Me saqué de la oscuridad, con ese niño apuntó de llegar Y dime ahora que buscas de ella Y si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, por eso hoy está conmigo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Por eso hoy está conmigo, por eso hoy está conmigo Contigo no fue feliz, ella no es para ti Porque le di algo más, por eso hoy está conmigo Tú despertaste su cuerpo vacío, yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más, por eso estar conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques con esa mejor Por eso hoy está conmigo, por eso hoy está conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió un vente Porque le di algo más, por eso hoy está conmigo Tu vida para ti, yo solo vivo para ella Porque le di algo más, por eso hoy está conmigo Por eso hoy está conmigo, aprendió a quererme a vivir Por eso hoy está conmigo, aprendió a quererme a vivir Por eso hoy está conmigo, aprendió a quererme a vivir Por eso hoy está conmigo, aprendió a quererme a vivir